En el marco del 30 aniversario del sistema michoacano de radio y televisión, trabajadores de la tele y la radio de todos, así como funcionarios estatales y representantes de diferentes medios de comunicación, recibieron de parte de Víctor Martín una conferencia magistral acerca del uso de las redes sociales. En el evento se destacó la responsabilidad de hacer un buen uso de las mismas, así como las principales acciones a realizar para ser un usuario con conciencia de la información que se publica. Sin duda hacer buen uso de las redes sociales para difundir todas las noticias que van surgiendo día a día e intentar de alguna forma saber cuál es la información que es válida, porque en las redes sociales lo malo que ocurre es que hay mucha información que se comparte y que hay veces que no es del todo digamos fiable. En voz de los asistentes, el director del sistema michoacano, Cristian Gutiérrez Alonso, señaló lo fundamental de estar constantemente capacitados en las nuevas tecnologías de la información. Actualizaciones, Jaciel, charlas con especialistas, gente de España, un país que va a la vanguardia en tema de social media, de medios digitales, de periodismo digital, de redes sociales. Por supuesto, el compromiso que tenemos con el sistema michoacano de radio y televisión es llevarle a la gente del sistema este tipo de charlas, este tipo de capacitación y si podemos ofrecerle a la gente, al michoacano común y corriente también este tipo de charlas, pues te aseguro que nosotros en el sistema vamos a estar muy contentos. Se hizo especial énfasis en el uso respetuoso de las redes sociales en la actualidad. Jaciel Segundo, SM Noticias.